Bueno, entonces nos dieron la charla los misioneros, pero teníamos un poco de temor que nos visitaran en nuestra casa porque siéntense en eso. Por lo que fuera a pensar la gente de nosotros. Porque todos los que vivían en nuestro alrededor eran testigos de Jehová. Y ellos por mucho tiempo habían enseñado a mi esposo, pero a mí no, yo siempre les decía que no tenía tiempo. Y de pronto cuando se dieron cuenta que los misioneros ya nos visitaban, que nos recibían, y luego se dieron cuenta que ya nos convertimos, empezamos a tener muchos problemas con ellos, de todo tipo.